Pa' convencerte en solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos ajustamos en la mirada no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Algo a mí me decía, que tú eras la baby que tanto te di Porque tuvimos química, me te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá